Todos sabemos de las ganas que tenía de jugar aquí en Atlético, por tanto estoy muy contento. Sí, yo mucho tiempo, tres años atrás, estaba muy cerca del Atlético, ahora se tornó una realidad, por tanto es el equipo que quería jugar, por eso estoy muy contento de estar aquí.